BoloBancas y Google Accounts de Hengkansur Video Podcast ¡BoloBancas! Y lamentable, en Veracruzano tenemos un comodín en Navidad que se llama martes de carnaval que se va a efectuar la próxima semana, en el cual todos los que trabajamos en lugares no tan comerciales descansamos para poder ir al carnaval gratis, porque la grada te la paga el gobierno. ¿Sí? Sí, totalmente gratis. Puedes ir a aplastarte a dos nalgas a cualquier grada y no te tienes que cobrar nada. Sin discriminar a los que nada más tienen una nalga. En la comunidad de una sola nalga. Me choca el carnaval porque se llena de chacas, no tengo nada en contra. De hecho, hoy fui a Bolívar y había grupos de niños bien y había grupos que veías y dices, esos güeyes van a asaltar, ahí está otro grupo. Es como ver gacelas y leones, ¿no? Algo así. Pues si queden, vayan. Bajo su propio riesgo. Yo voy a baños que no voy, unos amigos me invitaron, pero pues no voy a ir. A mí no me gusta. Me desagrada el carnaval. Si van a ir, les recomiendo que vayan en manada también, como de unos 10 mínimo. Si el de Veracruz está cubriendo, no me quiero imaginar el de Cardeo. Ah, el carnaval de Cardeo. Ay, no mames. El carnaval. El de Mazatlán y el de Brasil. Ah, pero no compares Brasil con... Ah, esto no. Si el carnaval dice Veracruz que es el mejor carnaval del mundo. No, no mames. El mundo ha de ser nada más este Veracruz. Es el primer municipio del continente. Ah, sí, es cierto. Y va a cumplir 100 años, ¿no? No, digo, 500. Ya cumplió. 500 años, ¿no? Ay, no me acuerdo más la historia de Veracruz. Bueno. Aquí el señor mamón presumido nos va a presumir que volvió a ganar el torneo de Smash. Bueno, la empresa local de Gameflop hizo un torneo de Super Smash Bros. Y en esta ocasión no íbamos a entrar Félix y yo porque hay poca gente. Entonces dijimos, no, pues la suma va a ser muy poquita. Entonces, ¿para qué más nos metemos? Ajá. Pero pues llegó un amigo que fue a ver un chido de Smash que se llama... Bueno, lo dicen Giga. Y otro amigo que se llama Eric Firco. Ahí lo conocen. Saludenlo. Este, pues ya, se supone que estos vatos juegan muy chingón. Giga es como que puta el máximo aquí en Veracruz de Super Smash Bros. Ah, ¿sí? Entonces, este, en Super Smash Bros. Brawl que jugaba con Kukkonenstein. No recuerdo qué más. Pero resulta la tira hasta acá. Y si juega muy chingón. Bueno, me mato. Y cuando juego uno contra uno a él. De cinco peleas me gana cuatro, yo una. Entonces, es muy perro ese güey. Y pues ya dijimos, vale verga, vamos a perder. En la primera pelea pues ganamos Félix y yo. Y ganó también Giga y Firco. Ajá. En la segunda ronda nos tocó Giga y Firco. ¿Y qué pasó? Y dijimos, ya vamos. Es que ya, a la verga. Pero tomen putos y se les ganamos. Saludos Giga. Ganamos después. Las otras peleas fueron perras. Este, pero pues. Yo tenía expectativa con Giga, pero pues ya. Ya cambiaste el nombre a Ultra Giga. O Maxi. O Terabyte. Este, saludos amigo. Y pues ya. Pudente ganamos. Y la suma fue 75 pesos menos que la otra vez. Carrón 450 creo. Ah, ganaste ya. Y pues. Si pueden vayan a Gaming Club. Está chido el local. Está chidillo. Venden cosas de anime. Reparan consolas. Sí. Te modean los controles. Las consolas. Y se le chingó la palanca a tu 64. También te lo componen ahí. Exacto. Se pasa en Moncampo. Ahí pueden encontrar. Creo que con 50 barros entran todo el pinche día. Y pueden poner las computadoras. El internet. El Excel. Esas computadoras tan chidillas. Así que pues. Ahí si tienen dinero para gastar. Vayan. Se los recomendamos. Pues bueno. Ahí está el comercial. Este. Oye. Nuestra sección de. No se pasen de hojaldras. Cuéntanos. De tu novia Uma Thurman. Pues Uma Thurman. La persona con los pies más feos en este mundo. No es cierto. No creo que sea. No es cierto. Bueno. Se maquilló. Se me maquilló. Y salieron las fotos de ella. Y si se ve rarilla. Comparada con la Uma Thurman normal. Y la Uma Thurman maquillada. Raro. Y es que pedo. Todo el mundo la presidencia la tomó de que se ve mal operó. Pero dicen que no. Que fue absolutamente el maquillaje. Y pues eso. De que se van a maquillar. Maquillense bien. No. Esa es la noticia. Y ya dicen que nos afecta o que. Pues es que se maquille bien la mierda. Va a subir la gasolina. Porque un Uma Thurman. No. Se maquilló bien. No se por qué estoy hablando. Si. Y este. Te gustó un Uma Thurman. Como dices tu. En Pulp Fiction. Con la peluca o el cabello. Como lo tenia. Si. Si le doy. Si. Además ahí. Si. Si. Que ha salido antes de esa. Ay. No me acuerdo. En Kill Bill no me gusta. Soy un Pog. Si nada más conozco Pulp Fiction. En Kill Bill. Y no te sé más de Monster Man. Ha salido en otra. No. No salió en Monster. No ha salido ya. O es otra. Monster Hunter. No. Una vez. Ah. Que está bonita. Bueno. Una noticia más vieja que nada. Sega mamó. Para. Para hacer juegos. En cuanto a consolas. Y se va a dedicar a la distribución. Y. También para hacer ports en PC. Si no me recuerdo. Para los que tienen Steam. Pues esta es una noticia. Que nos vale madre la verdad. Porque pues. Sega. Ah. Bueno. Lo voy a comprar luego. Cuando estén en oferta. En 20 pesos. O. De 50. Malo mucho. Que si se ve prometido ese juego. Se ve interesante. Bueno. Ya está ahí. Y este. A ver. Tú. Que eres. Team Sega. Te duele esa noticia. Lloraste. Te sentiste feo. Pues ya hubo un chingo de tiempo. Que no compro nada de Sega. Así es que. Pfff. Entonces. Para que pusieron esta noticia. Para que todo el mundo se entere. Para hacerlo viral. Ay. Con esos 65 views. Acaba de salir. Sonic. Y cual fue el fracaso de Sonic. Ah. Si. Ahorita es Sonic. También hay donde cline. Así. Lo hace como unos. Cinco años. Y dijeron que ya iban a dejar descansar a Sonic. No. Creo que lo hicieron en Night Priest Full. Porque siguió sacando juegos. De la madre animal. Lo curioso es que. Los. Los. Últimos juegos de Sonic. Casi ninguno. Ha sido así. Algo que. Esa relevante. Luego usaba espadas. Se convirtia en lobo. Y en este. Compré el de Sonic Unleashed. Que es donde se convierte en lobo. Esta chidillo. Pero las partidas de que se convierte en lobo. Te tardas como media hora en la misión. Y dije. Que pinche huevo. Ya. Tu nomas quieres ir. Rápido. Si yo quiero correr a lo puro estupido. Y te ponen a la pelea. No. Ya. No chicas a madre. Lo único que tuvo buena crítica. Es que escuché. Pues fue Sonic Colors. Pero pues nunca lo jugué. Pues el Sonic Colors. Si parecía un retorno. Un retorno. Al Sonic Old School. Y si se veía bonito. No lo he jugado. Pero pues. El que yo tengo ganas. Es el Sonic Generations. Pero hasta que no estén. Veinte pesos. No lo voy a comprar. Por eso es muy lento. Y por eso se haga quebrado por gente. Como nosotros. De que. Ay. Si somos fans de Sonic. Pero. Está muy caro sus juegos. Tengo todo que declarar. Cuando salga algo de Sonic. No lo compro. Hasta que se devalúe. Porque Sonic siempre se devalúa los putos juegos. Porque ya. Por mi la industria no crece. Pero aún así. Steam. O Gilbert. ¿Cómo se llama este guay? Game. Game. Por gente como ustedes. Este vato es rico. Si. Mi diosito gay. Ahí tengo en mi casa. Una foto de él. Y sus velas. Siempre le rezo. Para que haya nuevas. Este. Ofertas. Y siempre hay. Te duele que era. Osea que. Es que. Es que. Creo que no tenía nada chido. En Sega. Para jugar o si. Yakuza. Los yakuza. No he jugado ni un pinche yakuza. Ahorita lo regalaron para el Playstation Plus. Pero uno lo descargado todavía. Es que no. No le puede decir esa buena o no. Es que. La única época. Para mí. Pues fue Dreamcast. Y esos. Bueno. Eso lo odio. O le vale. No lo odio. Pero me vale. Nada más que le juega a Shenmue. Tú. Dreamcast. Nada. Algo que te llame la atención. Ah. Para PC nada más. Rival School. Pero creo que también salió para Play. Así que. Pero es el Capcom. Y que Capcom era chido en ese entonces. Por eso. Osea. No sé SEGA. Ah chingado. Pero pues. Dreamcast. Sega. Está bien. Está bien. Ah. Por cierto. Estaba viendo Sega Girls. Que está en Crunchyroll. Bueno. En el cuarto capítulo. No lo he visto más. Porque. No está tan chido. Que digamos. Esa que la CGI es. Ah. Bueno. Pero no estaba chido. No. No estaba divertido. A ver si es Sega Gears. Si te gustó. Bueno. Habrá que verlo. Bueno. Debería desaparecer. De la paz de la tierra. Lady Goliath. Cuéntanos de esta señora. Que parece vecina tuya. A ver. Lady Goliath. Pues es una. Pues hay que saber. Donde viene la palabra Lady. Pues subo con las. Con las personas que salen en internet. Que son prepotentes. De alguna cierta forma. Como puede haber. Todavía 2015. Todavía puede haber gente así. Ah. Pues ya ves a Manuela. Que le dispararon en la cabeza. Es que hay gente así. Eh. Pues la. Pues a la vieja. Pues ella vio en el video. Pues. Me va a parecer. Que no se quiere bajar del carro. No se quiere mover. Bueno. No se quiere moverse. Para empezar. Que chingados haces en una. De una primaria. Ahí. Revisando su twitter. Pero. Hashtag. Yolo. No me muevo. No. No me mueve. No. Llega ahí. Y el policía. Oiga. Por favor. Retírese. No. No me voy a mover. Y tu quien eres. Que autoridad. No mames. Es un policía wey. Muévete. Y ya. Por empezar. Uno. El policía. En buen plan. Le está diciendo. Por favor. Retírese. No vayas a la verdad. El segundo. Es. Qué chingos hace ahí. El tercero. Es uno de consciente. Oye. Aquí se supone. Que la gente viene. A recoger a sus chamacos. Que chuchas hago aquí. No. No es este. Estacionamiento. Ah no. Por lo suyo. Y es una vergüenza. Le meto a la madre. La directora. La maestra. Todos los que estaban ahí. De metiche. O sea. Grabó. Y al final diciendo. Es que tú no me conoces. Porque yo. Te voy a acusar con Goliat. Que sepas un madre. Quien sea Goliat. Este. En la Biblia y Goliat. En la Biblia. Ay hijo. Goliat. Al final. Dicen que lo mataron con una piedra. No se que lo mataron. Y. Y al final. El señor. ¿Sabe qué? Agarró y se fue. Pero me voy porque yo quiero. La maestra. Señora. Usted no tiene derecho. De estar aquí. Ya le pago a mi. Ya le pago. Usted vaya. Como para acordar. El escuincla. Ese mismo día. Tu mamá. No eres tú. Es tu mamá. Lleguenle. Por favor. No hacen así. No. De hecho. Bueno. Ahorita que hablaron. De esta madre. De la tránsito. Hace poco. Ya he visto. Que en las noches. Hay lugares donde están prohibidos. Sacionarse. Ah si. Entonces. Hay paros de trabajo. Que tienen prohibido. No se sacionarse. Supongo que. Hay taxistas por ahí. Y no se si. Los taxistas nada. Pendejos. Agarran. Ponen piedras grandes. Se suben a las piedras. A media. A media banqueta. Para dejar ahí sus carros. Para que cuando venga la gurra. La gurra no los pueda pasar. Porque ya están a desnivel. Entonces. De forma. No. Mira. Que mañoso. Ilegal. Si. Si. Ay. No son tan pendejas los taxistas. Si. No. Si. 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 Soriana. Soriana volvió a comprar otra cosa. Compró, estey. No conforme con. Quließlich de los rap hijos. Compró. Porque ahorita compró. Qué bueno que le dieron la concesión. A la holerada nacional. Creo que todos los ludópatas están tristes ahorita. Porque no seena. Supone que la lotería nacional. Es para el fondo público. Así que. Puede que también. Nos afecte a todos. ¿Pero en qué nos puede afectar si yo no compro los perillos? No, no, ya no afectadas porque hace años que ya no aportabas nada. Entonces... Soriana vende unos totopos bien ricos. Tiene que ser, ¿sabes bien chingón? Tres varos, tres varos cien gramos. Lo último es que fui a Soriana. Con 12 pesos te compras un pinche costal de totopos. Te llenas todo el día. Nosotros fui a Soriana a comer ahí. Cuando no hay lana, pues vamos a comer a Soriana. Me va a patrocinar a Soriana. Soriana compra polovancas por 200 pesos. Entonces había un pan. ¿Ojalá? Compré un pan que decía pan a la plancha. Y vale, decía cinco varos. Entonces ya fui y lo compré y me dio mi bolsita y fui a pagar. Y me compré un juguito de humbex de sabor, no rosado. Que decía ahí precio cuatro o cincuenta. Y ya. Compré y todo lo pagué. Y ya sabía que estaba tragando. Vi el ticket de compra. Y decía que el pan valía siete cincuenta. Y ya chinga, pero yo decía cinco. Y el jugo valía ocho varos. Y dije, ah, pero me costaba cuatro cincuenta. Pero me costaba con tarjeta. Entonces ya me regresé para el día y dije a la chava. Oye, chava, mira, lo que pasa es que me cobraste el pan a siete pesos. Y decía cuatro cincuenta, cinco pesos. Ajá. Y dijo, ay, pero, dijo, ay, este, espérame, porque tengo gente de aquí. Entonces se puso a empaquetar más pan. Y le dije, oiga, pero es que el pan está mal. Es que no puedo salir de mi cubículo. Digo, lo que quiero es poner mi queja. Ya no quiero que pongan bien los precios. La cámara y el láser. No, no, es que no puedo salir. Y le dije, oiga. Entonces la chava salió para, no sé, dejar una charola. Y dije, ah, no, que no. Dijo, acompáñame, es que no puedo salir. No, sí puedo salir, ven para acá. Y la traje conmigo. Y bajaste los pelos. Y le dije, oiga, es que me cobraste este pan a siete pesos. Y aquí es cinco pesos. Ah. Dijo, pues, es que ya no puedo dejar nada. Dijo, no, quiero que me veas donde está para poder poner una queja. Y ya como que le bajó. Ah, porque estaba como en un plan como que pinche chamaco pedor. Porque dije, ¿de qué quiero poner mi queja? Y dijo, ay, ay, perdóname, manito, es que se me fuera malo. Pero si quieres para la próxima que me veas aquí. No, no, mujer. Lo dime y te cobro los, ya, y te bajo dos pesos. Y campas y, oye, eso es de los dos pesos, de los descuentos, de las nichas. No, no, chavo. Ay, ¿cómo hiciste? Ya como que le bajó la de huevitos y, pues, ya. Y el jugo. Te devolvieron tus dos manos. No, porque ya no fui a reportarla. Pero sí fue por mi jugo, que era cuatro paros de diferencia. Y yo, el gerente, oiga, es que me cobro un cuatro pesos. Y aquí me di mi ticket y la fotografía. Y yo, ah, sí, espérame. Y ya fue a ir a esa caja. Dame cuatro baros y me dio dos, y yo, y ya. No le queda nada de ver a un contador. Porque voy a tratar de verme de pedo por todo. Güey, es que cuatro pesos y dos el pan eran seis. Si es que puedo poner al estudiante del camión. Ah, sí, es cierto. Oye, ya tenía que suena. Sí, es cierto. Pues supuestamente lo que era el otro ya no va a haber, como dicen, billeteros. ¿Ase le denomina billeteros? O a ver, sí, a los que venden billetes. Pues van a haber billeteros. O a ver, van a vender a unos puntos Soriana. Pero yo no digo quién va a comprar. Bueno, sí, la mucha gente va a comprar. Pero no es como que, si de por sí en la calle veías a billeteros y no los comprabas, ahora ir de un Soriana a comprar. No, qué pinche hueva. Ah, mala vez sí. Mi abuelita decía que si te comprabas un billete de lotería y ibas con un jorobado y se lo frotabas al billete, te lo ganabas. No sé. No sé si te jorobabas, eh. Y ¿sabes qué es lo curioso? Mi abuelita conocía a un señor que era jorobado que vendía billetes. Y siempre iba a la compra y el bato decía, ta madre, y se volteaba. Ay, ojalá yo estuve sin ganar. Déjame en paz, chingado. ¿Ganó alguna vez? No, nunca. ¿No compras billetes? ¿Has ganado algo tú? No, nunca. Me ganó un cupón de dos por una en un cine, pero no, como eso, vale como billete. Pero a ver, PlayStation Move Resident Evil 4, a ver, ¿qué es eso? Cuéntanos. ¿Ya hay más temas? No, ya no hay. Ah, pues compré un PlayStation Move bien emocionado porque, pues, el juego de Resident Evil 4, supongo yo. Sí, no me gusta. ¿No? No. ¿Ojo de Resident Evil 4? ¿Te gustó? Sí. Bueno, si juegas un Resident Evil 4, es el mejor juego del universo, menos la versión de PlayStation 2, porque el control es bien culero. Y el rey en que gustaba es chida, y la de Wii estaba más chingón por el control, porque pues era más sensible. Sí. Entonces, pero pues, en el Play, en el Wii, pues, no es calidad HD, entonces, en la versión HD para Play 3, que descargue, y dije, ¿qué lo cual con el PlayStation Move? Como lo jugué en el Wii, porque el control está muy chido. Pero ahora resulta que me compré el PlayStation Move, lo puro estúpido, porque el Resident Evil 4 para Play 3, no lo reconoce con el PlayStation Move. Entonces, me compré lo puro estúpido. ¿Ya tienes un PlayStation Move? Tengo PlayStation Move, pero no puedo jugar Resident Evil 4, y me aventé el 5 con el Move, pero pues, yo quería jugar el 4. ¿Pero es para Move con Heavy Rain? Nada. ¿Sí? ¿Hay un arma que se le puede, este... Ay, pero qué mamada. O sea, es bien chido el arma, pues, sí. Bueno, ya, estoy jugando, pues, estoy jugando el Resident Evil 5 con el PlayStation Move, ajá, y, pues, sí, está chido, me gusta, me gusta jugar como idiota, como el Wii Remote, pero con el PlayStation Move. Sí, a mí también, no sé, en Zelda a veces, cuando, primera vez jugué, el Twilight Princess con el, y me dije, ay, qué mamada, pero al final era muy cómodo jugar, fíjate, luego el, 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 estaba muy chido esa, la misión del Dragon está bien chingada. Este, y, el único, el único inconveniente que el, el, el único inconveniente que el, es el, que la bolita esa, ajá, este, se prende en luz, entonces, si estás a oscura, se deslumbró un chico, entonces, no se puede quitar, y, no sé, que estamos reseñando un producto desde como cuatro años, pero, ¿Dónde debes escurar en la oscuridad de la Move? No, es malo. Aunque, fíjate, lo curioso es que el, eh, Silent Hill para PSP te decía que jugaras en la oscuridad. Para chingarte la vista. Y, y con audífonos, para que te sal, te metiera un buen susto. Se sacaran los peros. Sale. Saludos, mando saludos, porque, para que la gente se ponga a hacer algo de provecho. A ver, rápido, yo le mando saludos, no sé, hasta mis cuates de Love, y, 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 y a mi mamá. pero, ¿qué tal si? El director, ay, me asumió su madre. Sí, también, güey, es pro director, eso. La misma R y a todas, ¿no? ¿Qué tal si la que te aprobó en extraordinario a título? Es mi mamá. Bro. Es que no encuentro. Y, este, yo, ¿qué otra persona? ¿A tu hermana, dices? Mi hermana, espérame, ah, puta madre. Bueno. ¿Has comprado su nombre? Sí. No sé cuál se llama su hermana. Perdón amigos. Bueno, un saludo a Cristal. Ah, ¿sí se llama? No, su nombre es clave. Ah, Cristal. Sí. Tengo una amiga que se llama Cristal también, ¿te acuerdas, no? No. Saludos. Saludos, que me gusta vuero vacas. Qué pena, mi hermana, que lo veas. Pobrecita. Puedo estudiarme. Pero sé que también ha sido eufólico, güey, güey. Es cierto. Gracias por vernos, y ser fan y todo eso. Compártelo con tus amigos de Kundaria. Ya, lárguense, lárguense ya. Ay, lléguenme ya. Chicas, madre. Adiós. Besos. Ya, corta. Espera, espera, Bienvenida por la banca, el podcast que traduce el comercial de tamales de japonés. ¿Lo vas a volver a escribir? no. Ah. Que lo diga ella el audio. Que ella diga, bienvenido. Si lo traduce bien, capaz si nada se agarra y pone, vale, capaz si un japonés me escucha y que decimos perro casa. Vibora. Ah. Ah. No, no, esperate, ¿cómo es lo que en todos los animes, ¿qué es lo que pone siempre al final? O al principio? Tío. Oh. Pura esposa. Patrocinadores. Oh. ¡Ajá! ¡Solabas, casto, google, account! ¡Derecha el video! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡No, otra vez lo hiciste! ¡Es que sabrón de pronto! ¡Uhhh! ¡Chinga! ¡Una, dos, tres! ¡No! 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 ¡No!